Una fuerte movilización policíaca se registró la mañana de este miércoles, donde reportaban a una persona agrediendo a una maestra de un jardín de niños, quien sufrió algunas lesiones. Los hechos se presentaron en la colonia La Aurora, en el jardín de niños Vito Alesio Robles, donde la maestra Blanca Estela Cepeda se dirigía a abrir uno de los salones y de pronto una persona se abalanzó sobre ella y la estaba ahorcando, quien posteriormente se dio la fuga. Encontraron en la mañana que tenían problemas con la luz, dos compañeras, la secretaria y la maestra, comenzaron a revisar qué era lo que estaba pasando, descubren que ya funcionaba la luz, la secretaria va con la maestra para decirle, hay en su salón que ya cuentan con luz eléctrica y la encuentra tirada dentro del salón. Por lo que nos comenta la compañera, la maestra estaba en estado de shock y le comienza a decir que alguien la había agredido. Al preguntarle, bueno, pues ella no sabe reconocer quién fue porque al parecer traía alguna capucha esta persona. Se les explicó a los padres de familia que había ocurrido un incidente y que lo mejor era atenderlos el día de mañana aquí en la escuela. No, 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 al parecer no hubo ningún robo. Luego de más de una hora de lo ocurrido, agentes del Ministerio Público arribaron al lugar, quienes tomaron conocimiento de los hechos y recabaron pruebas para poder dar con el responsable de este ataque. También investigarán a la maestra si se pudiera tratar de algo personal o de algún padre de familia, por lo que la secretaría pedirá más vigilancia en el sector. Con imágenes e información para RCG Noticias, Edgar González.